Bienvenidos a la segunda temporada de Seipa Emprende. Hoy nos encontramos con nuestro egresado Luis Carlos Parodi de Emprendimiento Digital. Luis Carlos, bienvenido a Seipa Emprende. Muchas gracias, don Diego, por la oportunidad. Cuéntanos un poquito qué es Emprendimiento Digital y cuánto llevas en el mercado, qué estás haciendo. Bueno, Emprendimiento Digital nace aquí en el Seipa. Es una empresa que está dedicada al entrenamiento táctico, técnico y estratégico de plataformas digitales aplicadas a negocios, especialmente Facebook y Google. Llevamos ya funcionando como empresa siete años, pero ya firmemente legalizado, llevamos dos años como tal. Qué bien. Eso llevamos. Ahorita nos hablabas un poquito de las cifras, ¿cierto? Cuántas empresas han pasado por este entrenamiento. Y nos dabas unos datos bien importantes sobre el impacto que tienen estas tecnologías, especialmente aquí en Medellín. Sí, señor. Sí, estamos hablando, por ejemplo, que en el caso de Facebook, solamente en Isuaria Metropolitana, nos encontramos que hay más de 3.200.000 personas conectadas a Facebook. O sea, una sola plataforma con esa cantidad de información de verdad que ninguna la tiene. donde encontramos todas las personas con sus nombres, direcciones, gustos, intereses, estado civil, lo que la vuelve una herramienta única y está accesible a todo mundo. Solamente lo que necesitamos es entrenarnos para entenderlas, porque tienen un manejo técnico que sin tener un conocimiento previo, indiscutiblemente nos van a arrollar. Y esa es la misión de emprendimiento digital, enseñarles a las pymes cómo entender estas plataformas desde el punto de vista táctico, técnico y estratégico, para que puedan sacar el mayor provecho y conectarse con los públicos objetivos que ellos desean. ¿Cuántas empresas han pasado por emprendimiento digital? Por emprendimiento digital hemos entrenado más de 500 empresas. Más de 500 empresas. 500 empresas, o sea, es un trabajo bien interesante en estos cinco años. Y la idea es en cinco años los que vienen a entrenar 5.000. Ese es el reto, vamos a entrenar 5.000 en uso de las herramientas digitales para que nuestras pymes y nuestras empresas sean más competitivas. Sí, señor. Puedan aumentar ventas, disminuir costos y optimizar procesos utilizando internet como plataforma de negocios. Muy bien. Ahora, Luis Carlos, vamos a compartir con toda nuestra comunidad un aprendizaje que has tenido en el montaje, en la implementación y en el desarrollo de esta iniciativa. Bueno, el aprendizaje principal que me costó mucho al comienzo es que la paciencia, hay que tener mucha paciencia. Hay que tener una coraza muy dura contra las caídas. Aquí donde me ven me he caído muchas veces, he llorado muchas veces porque siento que el barco se me hunde, pero nunca de fallecer, nunca de fallecer. Siempre hay que tener como que la convicción y la visión de que puedes sacar adelante el proyecto, porque te vas a encontrar demasiados, demasiados obstáculos, personas, hasta los mismos socios muchas veces. Entonces, la paciencia, la paciencia yo pienso que es el ingrediente principal de un emprendedor, la paciencia. La paciencia. La paciencia. Y perseverancia. Claro, la paciencia. Porque si no, cuelga uno la toalla rápido. Exactamente, paciencia y perseverancia. Creo que es la fórmula secreta y perfecta en estos casos. Luis Carlos, muchas gracias por estar con nosotros en Seipa Emprende y a todos ustedes los esperamos en el próximo capítulo de nuestra segunda temporada. Ok. Gracias. 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 Gracias.